Lenguaje para sexto grado. Continuamos con la unidad 2 y la semana 1. Anticipación para el tema. Actividad 1. Observamos la imagen y dialogamos a partir de las preguntas. ¿Qué observamos en la imagen? Un niño tirando basura en la calle y otros dos recogiendo basura. ¿Qué opinas de la actitud del niño, de este niño? ¿Qué está mal tirando la basura en la calle? Siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer para cambiar esta actitud? Educarnos y hacer ver que no es higiénico hacer eso. ¿Por qué es importante no botar basura en la calle? Porque daña el medio ambiente y propaga insectos dañinos y tapa drenajes de agua lluvia. ¿Dónde se debe botar la basura? ¿En los basureros colocados por la alcaldía municipal o entregar al recolector de basura? Observamos las imágenes y escribimos por qué son importantes estas acciones. Vemos, tenemos a, en esta imagen tenemos un señor y un niño plantando un árbol. ¿Por qué es importante? Los árboles producen oxígeno, purifican el aire, forman los suelos fértiles, evitan la erosión, cactan, agua para los mantos acuíferos, sirven como residuos para la fauna y reducen la temperatura del suelo. Es bueno usar la energía eléctrica solo cuando se necesite, para evitar que en un futuro se esté reaccionando. Además evita el excesivo cobro del recibo. De 50 dólares para arriba. Hoy sigamos con el tema. El tema se llama el debate y el foro. Actividad 2 Leemos la información acerca del debate y los foros. Vamos, ¿qué dice el debate? Vamos a ver, veámoslo. El debate es una discusión que se utiliza para exponer un tema o una problemática. En el debate participan dos o más personas. Alguien que defiende el tema y alguien que lo contradice. Tiene un carácter argumentativo, posee un moderador o una moderadora. Aquí tenemos el debate. Ahora vamos con lo que es el foro. El foro. El foro es un intercambio de puntos de vista sobre un tema. Los participantes pueden solicitar la palabra por turnos para exponer sobre el tema y aportar ideas a las participaciones de los demás. Tiene un carácter expositivo, argumentativo y posee un moderador o moderadora. Aquí tenemos el foro. Vamos. ¿Cómo está organizado el debate? El debate está organizado. Organización del debate. Se presenta el tema a debatir. Se expone el objetivo del debate. Se presentan las normas de quienes participan. El moderador formula las preguntas y otorgará la palabra a los participantes. Los participantes exponen sus opiniones sobre el tema. Finalmente, se consensuarán las conclusiones. Ahora vemos cómo está organizado el foro. Se explica el problema o tema a discutir. Se señalan las reglas del foro. Indica cuántas intervenciones tendrán los participantes. Los participantes exponen sus conocimientos y opiniones sobre el tema. Brinda espacio para participación del público sobre el tema. En estas ocasiones, creo que alguien por teléfono llamaba. Finalmente, se hace una síntesis de las opiniones expuestas y se extraen las conclusiones. Dicen aquí. Explicamos las diferencias entre el debate y el foro. Veamos esta diferencia. El debate se tiene una opinión prefijada. Mientras que el foro sirve para obtener una opinión. Por lo que no hace parte de una postura determinada. O sea que en el debate ya se tiene una postura. Mientras que el foro sirve para obtener una opinión. O sea que en el debate ya se tiene la opinión ya fijada. Mientras que el otro recoge una opinión. Continuamos. Continuando. Seguimos con. Actividad 3. Tenemos un texto sobre el reciclaje. ¿Qué es el reciclaje? ¿Qué nos dice? La producción de residuos casi se ha duplicado en los últimos 30 años. Estamos transformando el planeta en un enorme cubo de basura. Una manera para reducir la cantidad de residuos urbanos es el reciclaje. El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir el calentamiento global. Ya que evitamos generar mayor contaminación. Los vestidos plásticos llegan a los océanos destruyendo la vida marina. Cada año mueren un millón de criaturas marinas por la contaminación plástica de los mares. Por culpa del plástico estamos creando verdaderas islas de basura en los océanos. El reciclaje no solo tiene sentido desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico. Al reciclar estamos ahorrando materias primas y energías en su elaboración. Por ejemplo, con el reciclado de cuatro botellas de vidrio, lograríamos ahorrar la energía suficiente equivalente al funcionamiento de un frigorífico durante un día o el equivalente a lavar ropa de cuatro personas. Cada tonelada de papel reciclado representa un ahorro de energía de 4100 kilowatts por hora. Conciencia écrita. Veamos lo que es el reciclaje. Reduce, reutiliza, recicla. Hay muchas cosas que aún se pueden ocupar. La lata, la botella, bueno, la batería no va. Algunos plásticos, algunos focos. Continuamos. Resolvemos. ¿Cuáles son los problemas que expone el texto? Explicamos que el plástico está contaminando nuestro planeta y además es la causa de muerte de la vida marina. ¿Qué beneficios ofrece el reciclaje? Enlistamos. Descontaminamos el planeta. Ahorro de materias primas y energía en su elaboración. Se pueden elaborar otros productos. Vamos al C. ¿Qué nos dice? ¿Qué acciones propone el texto para combatir la contaminación? Comencemos a reciclar. ¿Qué consiste en buscar material de basura que se pueda volver a utilizar como el plástico? También podemos agregar que también el aluminio, las latas de gaseosa, el aluminio, se pueden volver a reutilizar para otras cosas. Continuamos con la siguiente página. Y tenemos marcadores discursivos. Actividad 4. Le doy la información sobre los marcadores discursivos. Vamos a ver qué nos dice. Los marcadores discursivos son palabras de enlace que sirven para orientar el sentido del texto y unir una idea con otra. Pueden ser para revisar la información, dar continuidad a una idea, entre otras. Organización. Organizar la información. Dice, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, por un lado, por el otro, finalmente. Dar continuidad a una idea, además, a sí mismo, también, igualmente, por otra parte, ahora bien. Argumentar una idea. En realidad. En efecto. En particular. Antes bien. En el fondo. En concreto. Contra argumentar una idea. Aunque. A pesar. No obstante. Por el contrario. Al contrario. Sin embargo. Observa el ejemplo. Hoy es un día soleado. Además, es el primer día de vacaciones. La educación es importante para la sociedad. Sin embargo. Hay muchas personas que no tienen acceso a él. Lego el siguiente discurso y agrego los conectores que faltan. Finalmente. Vamos. Los que habíamos agregado son finalmente. Por otra parte. Antes bien. Sin embargo. Aunque. Vamos. Como dice el discurso. Los conectores del discurso. Finalmente. Nuestro deber. Como estudiante. Cuidar que todos. Depositemos la basura en su lugar. Por otra parte. Todos. Como equipo. Veremos. Los beneficios de hacer bien nuestro trabajo. Antes bien. Podremos realizar el reciclaje de ciertos materiales. Sin embargo. Encontraremos a niñas y niños que. Todavía. No botan la basura donde corresponde. Aunque es necesario concientizarlo de la necesidad de cuidar nuestra comunidad. Comparto mi respuesta con mi docente y la clase. Corrido si es necesario. Continúo. Veamos lo que dice. Sabías que. Contra argumentar. Es proponer ideas o argumentos en contra de lo que ya se nos haya presentado. Esa palabra la vamos a ocupar más adelante. Ahora nos dice. Actividad 5. Planificamos un debate sobre el tema. Debemos reciclar la basura. Ese es el tema. O al ser el tema. El debate. Debemos reciclar la basura. ¿Cuánto tiempo tenemos para realizar el debate? Lo podemos hacer entre mínimo 7 minutos. ¿Quién será el moderador? Bueno. El equipo lo va a seleccionar. ¿Cuáles serán los argumentos del equipo? El reciclaje evita el exceso de basura. ¿Cuáles podrían ser los contra argumentos? Si se reciclan. ¿En qué se va a ocupar ese material? ¿Cuáles son las conclusiones del tema? Abordadme. Mencionar lo útil que es el reciclaje y los beneficios que ha traído al ambiente. Esa puede ser una conclusión que podría culminar este debate. Escribimos en el cuaderno los argumentos a favor de nuestra postura y también argumentos en contra. Anotamos las conclusiones sobre el tema. Activa 6. Planificamos un foro sobre el tema alimentación saludable. Paso. Nos organizamos en equipo de acuerdo a lo señalado por nuestra o nuestro docente. Respondemos las siguientes preguntas en el cuaderno. ¿Quién moderará el tema? Seleccionan en el equipo. Dice, ¿Cuáles son las ideas o argumentos a favor de la alimentación saludable? Repitiendo la pregunta, ¿Cuáles son las ideas o argumentos a favor de la alimentación saludable? El argumento puede hacer que se enferma menos la persona. Da menos gastritis. Alimentación saludable nos prohíbe de vitaminas. Las frutas nos dan las vitaminas C para no evitar enfermanos de gripe o de cualquier enfermedad. ¿Quién será el público? Bueno, ahí se le selecciona cuánto tiempo durará el foro. Como van a ser varios, pueden ser de 7 a 10 minutos. ¿Cuáles son las conclusiones del tema abordado? Comer saludable da una calidad de vida. Comer saludable da una calidad de vida. Comer carne de pescado, carne de res, carne de pollo, pero no muy seguido. Ya para terminar, dice, actividad 7. Realizamos el debate o foro, escribimos los temas a desarrollar de cada equipo. Ocupemos el tema que nos pusieron en el foro. Comer saludable. Las preguntas serían, ¿Cuál es la comida saludable? ¿Dónde puedo comprar una comida saludable? Las frutas y verduras se pueden cultivar en casa. Beneficios de comer muy saludable. Y marcamos los logros vacuna X. Actividad. Escribe y comento por qué es importante saber argumentar para poder debatir. Porque es importante el argumento para convencer a los receptores de la validez de los puntos de vista presentados. Y eso ha sido todo. Hasta la próxima. Laаю vamos a hacer un par hashtag. Refundigen. Cree-se. No, vamos a hacer un par de cosas. Correcto. ¡Suscríbete al canal!